buenas tardes y bienvenidos a mi canal de vídeos las pequeñas maravillas de alma hoy es sábado 18 de julio 2020 y este es el vídeo número 17 que hago en español así que bienvenidos a todos ustedes muchas gracias a los que me han estado siguiendo desde que empecé a hacer mis vídeos y bienvenidos a todos los que van encontrando aquí mi rinconcito en youtube espero que les guste los que lo que tenga que enseñarles que es bastante esta semana así que pues sí les los invito a que agarren su tacita de té su tacita de café y pasar un ratito conmigo este canal es sobre el bordado de punto de cruz yo bordo mucho mucho diseño de cobertura total mucha fantasía hay excepciones pero eso es más o menos en general lo que lo que me gusta lo que hago que si eso es de interés pues los invito a que se relajen un ratito también les quería agradecer por a todos ustedes que me desearon feliz cumpleaños cumpleaños el este lunes y pues si me siempre me 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 gustó mucho recibir pues esos comentarios ya sean por aquí por el vídeo o por instagram es muy bonito saber pues que no nomás tengo amigos en la vida real pero pues también en la comunidad de borradores y borradoras así que muchas gracias a todos ustedes que me mandaron saludar felicitar si recibí unos cuantos regalitos a una compañera abordadora que me mandó una tarjeta de cumpleaños incluyó un set de agujas y de los bobbins de dmc las cositas esas de plástico para poder guardar los los hilos que es lo que yo uso la tarjeta que me mandó también puso esto en en la pues este sobre lo metió en el en el sobre no esto no fue lo que mandó por correo obviamente pero este es el emblema del juego que juego en la computadora de world of warcraft que ella también juega entonces me se me hizo muy 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 curioso me gustó mucho que ella que haya dibujado esto en la cubierta pero también me mandó lo que uso yo para hacer mis cuadritos en las costuras de cobertura cobertura total este es sulky sliver y el sulky se usa para coser el estilo que puede comprar uno para las máquinas de coser pero este este hilo metálico sirve mucho para hacer los cuadros porque es fácil se desliza muy fácilmente y no la aguja no puede perforar el el listón entonces por eso es que uno lo puede sacar cuando cuando termina la costura cuando termina la área lo puede sacar muy fácilmente pero pues ella me mandó me mandó bastantes de esos me gusta mucho la bolsita me gusta mucho dice todo es mío dice y pues aquí están las patitas esto como que como que los está abrazando me gusta mucho me hizo bien simpático pero pues sí como mencioné muchas gracias a todos los que si me mandaron felicita también les quería avisar que la próxima semana voy a voy a subir mi vídeo un poquito más más temprano de lo previsto el próximo fin de semana va a ser el siguiente maratón de 24 horas que lo organiza una abordadora que se llama y tiene un grupo de facebook que se llama 24 horas de punto de cruz que pues es un evento que pasa de vez en cuando creo que lo hace cuatro veces al año a lo mejor más pero pues originalmente si eran el propósito era abordar por 24 horas seguidas pero en lo que pasó el tiempo se expandió a tres días viernes sábado y domingo entonces este viernes empieza así en temprano entonces para poder para poder abordar lo más posible voy a abordar el digo voy a grabar el jueves el jueves sobre mis vídeos pero bueno eso es para la próxima si tengo bastantes 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 costuras que mostrarles así que empecemos la vez pasada que grabé les mencioné que si estaba estaba tratando de acumular las dos mil puntadas en una costura para el juego de bingo en el que estoy participando el grupo de facebook de los fanáticos de cobertura total están haciendo un evento este mes de bingo en el que por cada espacio en el tablero de bingo tienes que abordar mil puntadas y eso si quieres contar las puntadas uno puede participar sin tener que contar puntadas en ese caso lo único que tienes que hacer es bordar en espacios en los temas de los espacios y pues la semana pasada si les mencioné que ya había terminado la primera fila entonces ahora estoy tratando de pues estoy estoy como que un poquito de todo pero pues ahí la llevo llevo 10 espacios ya hechos 10 espacios de 25 una compañera bordadora y yo estamos tratando de hacer todo el tablero pero pues no creo que vaya a pasar pero la costura en la que estaba bordando la semana pasada es mi costura de la mujer maravilla que es por la casa de diseños de Tilton Crafts y el artista es Daniel Kordek y la razón por la que estaba tratando de hacer dos mil puntadas en vez de miles porque cuando uno no tiene algo que tenga que ver con el tema del espacio del espacio de bingo tiene que ser el doble entonces sí logré hacer las dos mil puntadas pero sí sí sentía que fueron demasiadas yo creo que mil es el límite para mí en hacer a la vez en una sola costura pero esto es lo que llevo ya hecho estas dos mil puntadas fueron más que nada hice este café que está aquí este gris y pues el negro de aquí arriba sí se me acabó un color que es el color que queda aquí por adentro es un café oscuro 3371 creo que es el DMC entonces pues tuve que me hubiera gustado terminar de bordar aquí por adentro pero obviamente no pude voy a conseguir ese color de nuevo pero está bien porque otro obsequio que recibí de parte de otra compañera fue un gift card un gift card para Michael's para la tienda de manualidades de aquí entonces pues dije ok mínimo si tengo como que comprar la hilaza que me faltaba pero sí, esta costura lo que quiero hacer es quiero hacer diez mil puntadas en este año que creo que todavía me quedan tres mil y dos mil algo por el estilo todavía tengo la oportunidad de bordar en ella antes de que de que tenga que enfocarme en otras costuras una vez que termine con esas dos mil puntadas pude empezar las costuras que tenía planeada para mi cumpleaños la primera es una costura de la casa de diseños de Heaven and Earth Designs de los diseños de Cielo y Tierra esta es The Eternal Promise la promesa eterna y estos son personajes del Señor de los Anillos es Aragón y Arwen y esta costura la acaba de terminar una bordadora de la comunidad se llama Niki ella ha estado bordando esta costura por literal años entonces pues sí también eso me motivó mucho en empezar como que ya ver la costura terminada dije ahora me toca a mí disculpen estoy tratando de sacar la costura y pues igual esta la usé para un espacio de bingo que tenga que ver con flores porque todo el borde de esa costura tiene tiene florecitas y pues también hay flores en el mismo zacate donde se encuentran pero pues esto es lo que llevo fue mucho de este colorcito así moradito esta es una de las primeras veces que trabajo en en la tela que tiene de 25 en vez de 18 que pues también por eso yo creo que pues como que todavía no estoy acostumbrada ¿no? entonces las puntadas todavía se me hacen o sea si encuentro una puntada como le dicen confeti pues todo o sea todavía no no me acostumbro a saber exactamente donde donde está o sea viendo el gráfico pues obviamente si ayuda gracias a Dios por por Patent Keeper pero pero si es de acostumbrarse y si me gusta mucho esta costura o sea una vez que ya borden ella como que le quería seguir pero pues como mencioné yo digo que para mi el límite son son mil puntadas y esta la costura la estoy la tengo guardada en mi bolsa de Stitching Button de Vicky y pues me gusta mucho y se me hizo que pues le quedaría los tonos porque son muchos moraditos y todo pero pues si pondré el link porque ella vende por Facebook tiene un grupo de Facebook donde ella sube las fotos de sus bolsas y ahí uno comenta como que yo quiero y pues le manda a uno la información para para que ella le mande por Paypal para que ella recibe los pagos por Paypal pero en fin esta fue la primera costura en la que bordé esta semana una vez que terminé este espacio le seguí con otro espacio para bingo que tenía que ver con edificios son buildings entonces la costura que usé a lo mejor ya saben si reconocen mis costuras esta es mi costura de Hogwarts del castillo de Hogwarts que pues es un edificio vaya tiene bastantes edificios tiene sus torres tiene un poquito de todo y pues desafortunadamente pues estoy estoy en puro negro lo que quiero hacer es aquí este es el límite de la página esta página no es una página completa pero lo que quiero hacer es quiero terminar esta página seguir con la siguiente página aquí abajo y luego ya bordar aquí lo de arriba quiero tratar de de desquitar de deshacerme ya de todo todo ese negro que me queda porque casi todo todo este lado va a ser va a ser mucho negro va a ser mucho negro pero pero pues si esto es lo que llevo si le metí mil puntadas para el espacio de bingo pero fue fue puro negro desafortunadamente tenia esperanzas de terminar esta costura este año pero pero nooo eso ya es obviamente ya no va a suceder pero me sigue gustando mucho esta costura es una de las costuras que uso para para cuando veo tele o cuando estoy estoy en zoom chateando con chateando y eh platicando con 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 compañeros bordadores ahm es fácil porque pues no como mencioné es puro es puro negro no tengo que ver el el gráfico pero ahm ya que termine ese espacio ahi fue cuando empecé muchas costuras nuevas jejeje empecé muchas costuras nuevas ahm la primera la primera donde me quedo la primera costura que empecé aunque pues también la empecé para mi cumpleaños fue mi primera mirabilia que es Portrait of Veronica es el retrato de Veronica y esta costura traté de empezarla hace rato la empecé traté de empezarla en marzo pero la tela que tenía no no era adecuada ahm es esta es la primera vez que hago uno de estos uno de estos ahm diseños y no 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 tomé en cuenta que tiene muchas chaquiritas muchas cuentas entonces dije no puedo usar la tela que uso normalmente que es la de 18 ahm no puedo usarla con con esta costura porque los espacios están demasiado chiquitos para mis para las cuentitas entonces ahm conseguí esta tela de esta tela teñida de una compañía que se llama Sunny Dice no Youthful Hands Sunny Dice creo que se llama que pondré el vínculo ahí en en la descripción del video pero pues esto es lo que llevo ahm como estoy un poco estoy si estoy tratando de enfocarme más en mis mis coberturas totales ahm no hice mucho nada más como que dije voy a empezarlo pues por empezar pero lo voy a decir con mis coberturas totales ahm y esta la está bordando una una compañera bordadora también ahm es otra otra señora que se llama Vicky jeje no son las mismas Vickys de las bolsas ahm pero ella también la comenzó en mi cumpleaños conmigo ahm entonces pues si esta tela me gusta mucho yo creo que si va a quedar bien con con el diseño ahm la mitad del diseño es más o menos aquí ahm aquí y apunta todo verdad ahm creo que aquí es la mitad del diseño entonces espero que este blanco todavía caiga en el en el tono turquesa ahm pero si yo creo que si se va bien ahm porque lo que yo quería es que que no se pierda mucho la piel porque una sugerencia fue hacerlo al revés osea que quede lo blanco de la tela que quede por arriba pero dije ahi corre corre riesgo de que no se no se vea muy bien la piel entonces espero que si se vea bien según yo si se va a ver bien jeje ahi les aviso ahi veremos ahm pero si ahm si me me esta gustando mucho bordar en ella es la primera vez que he bordado en un even weave este es eh even weave de 32 32 es el equivalente de 16 que tambien fue curiosito porque em ese mismo dia era cuando estaba bordando la costura de de aragon y de arwen y pues como mencione no ser las puntaditas tan chiquititas chiquititas entonces como que brincar de esas puntadas diminutas a estas puntadas que son mas grandes como que si me me altero un poquito osea estaba bordando y y les pregunto porque estábamos en un zoom estaba haciendo zoom con unos compañeros de facebook de pues si es un grupo de facebook ahm y y les mencione les mencione que que era la primera vez que estaba trabajando con el even weave y y y y carras yo dis lo estoy haciendo bien no se se lo estoy haciendo bien se me hacen demasiado grandes esas cursositas y pues me dizia Vicky me dizia no te preocupes todo esta bien si esta bien lo estas haciendo bien si no te preocupes si Pero pues sí, es algo nuevo si quería aprender a hacer eso porque he bordado en AIDA toda mi vida, literal. Y quería algo diferente, quería experimentar, quería por fin decir que ya he bordado en un Even With. Pero una vez que empecé esa, seguí con mis cuadritos, mis juegos de bingo. Y ahí fue cuando empecé bastantes costuras. Y voy a seguir empezando. La primera costura que empecé, y esto fue a raíz de que Tilton Crafts tuvo una oferta en la que si comprabas tres patrones, te daban tres patrones gratis. Y pues no pude resistir. Entonces, esta es una de las costuras que compré de Tilton Crafts, se llama Till Death Do Us Part, hasta que la muerte nos separe. Y esta es una película animada que siempre me ha gustado, The Corpse Bride. Ay, que no me acuerdo cómo lo tradujeron en español. Se me fue. Investigaré y les voy a avisar. Pero, este lo usé por un espacio que tenga que ver con bichos. Entonces, este diseño tiene aquí la, la vida negra. Entonces dije, pues bueno, ahí está un bicho, ahí está una araña. Y pues, el gusanito también de la película. No sé si cuenta como un bicho, pero dije, mínimo, pues ahí está la araña. Eso es lo que cuenta. Si no es que, si no es que no cuenta el gusano, pues ahí está la araña. Pero, pues como ven, es puro negro. El, el borde es mucho, mucho negro. Pero, eso es todo lo que llevo. Fueron 800 puntadas negras. Y luego empecé a hacer el, el churrito ese del borde. El borde tiene, no sé si puede haberlo, pero. Tiene todos estos adornitos. Entonces, mínimo, ya empecé uno. Uno de ellos. Pero, sí. Esta va a ser otra costura que, en la que borde durante mis. Bueno, cuando esté viendo tele, o cuando esté haciendo zoom. Que no tenga que, enfocarme mucho, em, en el gráfico. Y así, pues, puedo bordar sin, em, es, es rápido, em, que es lo bueno. Precisamente, pues, ser el mismo color. Mínimo, si se, si se, si se, si se borda, si se borda rápido. E, el diseño. Y este, lo estoy haciendo junto, junto con otra compañera bordadora. Que es local, ella también vive aquí en California. Y, las dos, la, la empezamos el mismo día. Nada más que, ella empezó con, lo que hizo, es hizo toda la primera fila. Todo el cuadro. Entonces, ella ya, mínimo, ya tiene, eh, lo largo de la, lo largo, sí. Lo largo, lo largo, lo largo de la, de la, de la costura ya hecha. Que, pues, es curioso, ¿no? Porque, pues, las dos, a pesar de que es la misma, la misma costura. Y el resultado final va a ser lo mismo. Lo estamos borrando diferente. Después de eso, empecé otra costura. E, también, igual, de, fueron los, los gráficos que me, que, eh, conseguí de Tilton Crafts. Ese se llama Frapto Energy. Y el artista es Nathan Smith. Que me gustó mucho, mucho este diseño. Es muy diferente a las cosas que hago, pero sí me gustó mucho. Pero, pues, es puro oscuro aquí. Y luego, todo esto va a ser negro. Yo no tengo remedio. Pero, pues, bueno. Poco a poco. Ahí están las mil puntadas. Que hice para el juego de bingo. Que este usa el espacio, eh, de en medio. Pues, que, como en, en cualquier juego de bingo, el espacio de en medio es, es, es libre. Y, pues, entonces, Teacher's Choice, eh, uno podía bordar en lo que sea. Dije, pues, bueno, pues, este no, no, no había otra categoría que, que le quede. Bueno, lo pude, lo pude haber usado para otro. Pero, bueno. Lo usé para, para el en medio. Le puse mil puntadas. Y, pues, todas las mil puntadas fueron el mismo color. Este usa nueve treinta y nueve. Parece color oscuro. Y luego el siguiente color ya es un azul. Un azul oscuro. Pues, ahí la seguiremos. Puros oscuros. Como mencioné. Viendo tele. Que sea. Disculpen el, el ruido. Sé que hay veces que hay personas que. Que no les gusta. Pero es que si no los guardo ahorita. Dejo un cochinero. Dice, todavía no, no termino. Porque seguí empezando más costuras entre semana. Este es un sal. Es un stitch alone, como le dicen. De una compañía que se llama Lakeside Needlegrass. Que, pues, todavía no termino la primera parte. Es un reloj. Así como que un reloj de mesa. El sal es de doce partes. Va a ser una parte cada mes. La primera parte sale el primero de julio. La siguiente parte va a salir el primero de agosto. Y así se va ahí por todo un año. Y esta tela. Es una tela teñida de una compañera que se llama Fiona. Se llama espuma de cappuccino. Que, pues, es como ven. Es un cafecito así muy, muy clarito. Que le va a quedar muy bien. Para mí que le va a quedar muy bien el tema. Pero todavía me falta rellenar aquí el centro del reloj. Y también tiene tuercas. Así como. Por todo. Por todo alrededor. Que, pues, desafortunadamente. Con estos. Con estos patrones. Uno. Me gustaría poder enseñarles. Creo que a lo mejor. Si salió una imagen. De mínimo. De esta parte. Pero, pues. Ahorita lo único que tengo disponible. Es el mismo gráfico. Que, pues. No les puedo enseñar el gráfico. Pero, sí. Sí me está gustando bordar. Bordar en este. En este diseño. A pesar de que no sé. No sé que. Que. Cuál va a ser el resultado. Final. Porque es un. Es un. Es un. Los mystery cells. De los que no sabes tú. Que va a ser el resultado final. A mí lo que me fascinó. Es ese reloj. El reloj de mesa. Ese fue lo que usaron para. Para anunciar el sal. Esa fue la única imagen. Que sacaron. Para anunciarlo. Y me fascinó el reloj. Dije. Este reloj. Lo tengo que bordar. No me importa cuánto. Que sea la imagen en total. Pero, pues. A mí se. Espero. Como estoy. Estoy tratando de. Enfocarme más en los. En los. En el bingo. No sé. Si vaya a terminar. El. La primera parte. Pero, pues. En el peor de los casos. Terminar la primera parte. Y hago la segunda parte. Al mismo tiempo. Ahí veremos. Otra costura que empecé. Y este fue la. La que empecé. La empecé ayer. Pero. Fue por un cumpleaños. De una compañera bordadora. Y este. La razón por la que escogí. Este. Este gráfico. Es porque. Ella está bordando. Esta costura. La. Esta costura la vi en su Flosstube. Y me encantó. Y dije. Esta la quiero bordar yo también. Que es un. Sampler. De Moira Blackburn. Se llama. Three things. Three things sampler. Y me fascinó. Este diseño. Se me hizo muy bonito. Pues yo nunca he hecho un sampler. Y. He estado. Buscando un sampler. Para bordar. Precisamente. Para. Para checar ese. Ese espacio. Decir que ya he hecho un sampler. Pero pues. A pesar de que hay samplers. Es muy bonitos. Yanni. De Yanni's Teacher. Esta. Esta bordando. Un sampler. Muy bonito. Que es. No me acuerdo del nombre. Así de. De memoria. Pero. Es. Es. Muchos. Muchas florecitas rojas. Tiene una mariposita. Y. Se me hace divino. Pero. En el momento que. Que estaba buscándolo. En el momento en que. En que compre este. Esta. Estaba. No estaba disponible. Entonces dije. Pues bueno. Pues. Voy a tratar de buscar algo más. Que voy a seguir tratando. Voy a. A tratar de. De seguir buscándolo. Porque este me gusta mucho. Pero en fin. Y esta es la. La misma tela teñida. Que. Lo curioso es que. Es el mismo. La misma tela. De espuma de capuchino. Pero como ven. Quedó. Pues es lo que. Es lo que sucede. ¿No? Con el teñido de tela. Pues hay veces que no quedan exactamente igual. Pero este. Este salió un poquito más gris. Como que tiene tonos verdes. Y el otro tiene más tonos amarillitos. Cafecitos. Que. Pero pues. Yo creo que de todas maneras va a quedar bien con. Con este diseño. Ah. Me gustó mucho el color. Como quedó el color. Pero pues apenas empecé con el bordrecito. El cumpleaños de la compañera. Fue hace. Un par de días. Pero pues la. La tela no me llegó a tiempo. Apenas me llegó ayer. Pero dije. Bueno. Vale. Tarde que nunca. Y. Ya. Ya fue todo. En lo que bordé. Esta semana. Ay. Como mencioné. Pues todavía sigo con el juego este. De bingo. Para hacer. Mil puntadas. Con cada espacio. Entonces. Si tengo planes. Para seguir haciendo. Esos. Esos espacios. Ah. El siguiente. Que quiero hacer. Es. Otra costura nueva. Que es. Que es un espacio. Que. Tiene que ver con humanos. Entonces. Hoy. Voy a empezar. Esta costura. De cenicienta. De Tilton Crafts. Igual por el artista. Daniel Kordek. Obviamente. Es mi favorito. Pero si. Mínimo. Con esta. Voy a. El fondo. En sí. Son tonos azules. Pues aquí. Los tonos claros. Entonces. Espero. Que este. Sea un poco más. Más divertido. Que bordar. En puro negro. Pero este. Pues ya va a ser. Espero. Que sea. Mi última. Mi última costura. En empezar. Sí. Que según yo. Ya no tengo más. Más cosas planeadas. También. Esta semana. Quiero bordar. En. Ah. La costura. Que tengo. De la joven. En la playa. Un espacio. De bingo. Es para. Costuras. Que tengan. Menos de 50. Colores. Entonces. Esta por ser. Los colores. Sepia. Creo que tiene 35. Entonces. Aplica. Para ese espacio. La razón. Por que también. Quiero bordar. En ella. Es porque. La meta. Que tenía. Para esa costura. Es llegar a 25.000. Puntadas. Y. Una vez. Que borde. Esas mil puntadas. Voy a llegar a esa. Voy a obtener. Esa meta. Entonces. Una vez. Que. Ya llegue a los 25.000. La voy a bordar. Para. Seguir enfocándome. En otras costuras. Y también. El último espacio. Que me queda aquí. En la. En esta filita. Es un. Es una costura. Que tenga. Que tenga. Árboles. Y. Esta pues. Esta es una costura. Que también. Hace rato. Que no. Que no. Bordo en ella. Son los cambios. De temporada. Que. Pues. Todavía estoy. En esta área. Pero si. Yo creo que va a ser. Va a ser. Bonito. Volver a sacar esta. Porque si. Se me gusta mucho. Y esta pues. También la estoy. La estoy bordando. Junto con otra amiga. Que. Pues. Las dos. Somos culpables. De. De no bordar en ella. En bastante tiempo. A pesar de. De que dijimos. Que le íbamos a terminar. Antes de. Pues. Queríamos empezar. Terminarla. Antes del siguiente día. Biciesto. Porque. Fue cuando la empezamos. Pero ahora nos dimos. Dos años. Biciestos. Nos dimos. Ocho años. Para terminar la costura. Espero que. Que si pueda. Obtener esa meta. Y luego. Otra costura. En la que quiero bordar es. El patrón. Por Carolyn Manning. Que empecé en mayo. Este es. Sea Glass. Me encantaron. Los tonos. Verdes y azules. Este es. Es uno de mis colores favoritos. El verde y azul. Entonces. Cuando vi esta costura. Dije. Esta es mía. Y de hecho. Ella. Sacó. Una colección nueva. Una serie nueva. De costuras. Que son inspiradas por. Las piedras preciosas. De tu mes de nacimiento. Entonces. Tienen. La. La. La piedra preciosa. Por cada mes. Y yo. A pesar de que soy de julio. Y. Pues. La piedra es el rubí. No me gusta tanto. El rubí. No. No soy. Yo no soy mucho de rojo. Mi hermana. Sí. Mi hermana le fascina. Es uno de sus colores favoritos. Pero yo no soy mucho de rojo. El que me gustó. Es el. El opal. El opal. Es mi. Mi color. No mi color. Es mi piedra favorita. Me gusta. Me gusta. El. Que sea tornasol. Sí. Y me gusta mucho. El diseño que sale. Que. Que saco para esa piedra. Entonces. Yo digo que tarde o temprano. La voy a comprar. No más cuesta ocho dólares. No son. No son muy. No son muy caras. Pero pues sí. Eso ya es. Es todo lo que tengo. Lo que tengo planeado. Como mencioné. El próximo fin de semana. Va a ser el maratón de 24 horas. Entonces. Sí. Espero que. Haga. Bastante. Que avance. Bastante. Mis costuras. Durante ese fin de semana. Pero no sé. Ahí veremos. Qué es lo que sucede. La semana. La vez pasada. Que hicimos el maratón. Logré bordar. Por 29 horas. Yo creo. Entonces. Hice las 24 días más. Pero pues. Ahí veremos. Cómo me. Cómo me va. En esta. Esta vez. Después. Ya. Ya. Tengo todo. Lo que tengo que mostrarles. Esta vez. Muchas gracias. Por pasar un ratito. Conmigo. Este fin de semana. Si les gusta. Si. Si. Si no. Se han suscrito. A este canal. Y si les gusta. Lo que. Tengo que mostrarles. Pues. Les agradecería mucho. Si se suscriben. A mi canal. Si tienen cualquier pregunta. De cualquier cosa. Que han visto. El día de hoy. Pueden dejarme un comentario. Aquí en el video. O. O mandarme un mensaje. Por Instagram. También estoy disponible. Por Instagram. Y pues si. Cualquier cosa. Normalmente. Si pongo yo. La información. De todos los gráficos. Y todo. En la descripción. Pero pues. Hay veces que se me pasa. Si. Pues si. Les deseo. Un muy buen fin de semana. Si es que ven este video. Durante el fin de semana. Y si no. Pues espero que tengan. Una semana productiva. Y que siempre. Traten de encontrar el tiempo. Para hacer lo que les traiga alegría. Así que. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.